Las breves de la información regresan las tierras a las personas que jamás tuvieron que haberse las quitado, esto es lo que está pasando allá en Brasil, obviamente esto fue solapado por la administración de Bolsonaro cuando no quiso respetar, Bolsonaro hizo un desastre dentro ambientalmente, déjate socialmente, ambientalmente en el aspecto de permitir lo que es la industria minera, que podría ser la minería dentro de la Amazonía, pero con este muy rudimentario, una minería artesanal, con unas juguetas, unas pocas personas, pero él dejó, Bolsonaro dejó entrar toda la maquinaria y así fueron desplazados grandes personas, bueno pues personas nativas, el día de hoy Lula le regresa esa entidad, pues esa identidad mejor dicho a estas personas, Brasil expulsa a colonios ilegales de tierras indígenas en la Amazonía, estas personas, para que antes de que empiecen a decir pobrecitos, son zonas naturales, empezaban ya a crear resorts, empezaban a crear restaurantes y empezaban así a contaminar todo lo que era la Amazonía, ¿por qué? Porque no existía un control, llegaron de manera ilegal, ahora se ven las consecuencias de todo este acto de corrupción, ¿qué es lo que pasa? La agencia de inteligencia brasileña, AVI, dijo en un comunicado, que el objetivo era devolver a los pueblos originarios, nativos, las tierras de Apitereguá y Trinqueira Bacaja, en el estado de Para, no dijo si la expulsión de los indígenas había sido enteramente pacífica, porque todavía no se sabe si hubo enfrentamiento, los territorios están ubicados alrededor de los municipios de Sao Félix, Doshigu, Altamira, Anapu y senador José Porfirio, en el estado de Para, el gobierno de Brasil dijo que la Suprema Corte y otros jueces habían ordenado la operación de regresar las tierras a los nativos, los grupos indígenas estiman que más de 10.000 personas no indígenas vivían dentro de los territorios, AVI dijo que hasta 2.500 indígenas viven en 51 aldeas dentro, esto es muy interesante lo que pasa mínimo en el territorio de Apitereguá, lo que es Apitereguá, tuvo la mayor deforestación de todas las tierras indígenas de Brasil durante cuatro años consecutivos, según datos oficiales, las imágenes obtenidas por los medios locales y compartidas en las redes sociales, en septiembre mostraban cientos de personas no indígenas viviendo en una ciudad recién construida, con restaurantes, bares, iglesias, en lo profundo de las tierras de Paracaná, y es algo interesante que esto fue perpetrado por Bolsonaro, bueno aquí establecen que la Agencia de Protección Ambiental, la IBAMA, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, entre muchas otras, varios de esos organismos tuvieron sus poderes limitados, e hicieron poco para proteger los territorios de los pueblos indígenas, durante la administración de la extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro, 2019 y 2022, en el aspecto de que si empezamos a hacer cuentas, son exactamente casi casi los cuatro, bueno él estuvo como cuatro años, son los cuatro años donde hubo gran deforestación, y hubo esos bares, esas iglesias, que al final solamente pues ahuyentaron, mejor dicho expulsaron a los nativos, y así empezó también la contaminación de las tierras brasileñas, y esto es algo interesante, la descolonización de tierras, regresárselos a los propios nativos, estas las breves de la información.